bueno señores aquí va la segunda parte vamos a ver uno por uno motor y potencia energía con la que es propulsado vale este es un coche nitro que se me ha dado un gallito con motor 18 finito este es un will toy que tiene un motor gordo 540 pero es escobillas está bien corre bien pero no tiene mucha resistencia vale esto esto es una máquina esto va lleva dos baterías puestas con dos baterías le hace 22 voltios dos baterías de 3s a este es gasolina este gasolina 95 dos tiempos que es el la que encuentras la gasolinera y el aceite de los ciclomotores igual y tiene un 29 centímetros cúbicos este este bicho funciona a 4s vale que va bastante bien la verdad para ser chino va bien y este tengo aquí limpiando este va a 3s este nada más que lleva una batería de las que el otro lleva dos de las que ese lleva dos o sea es calidad este da miedo bueno suscríbete y todas esas cositas